Cuando te atrapen errores en un laberinto de adicción fatal Busca la dosis perfecta en tu corazón, la puedes hallar Sentirás al encontrarte que corre por dentro de ti un manantial Qué bello es el amor, no cabe duda que así es la vida Me gusta mi medicina, mi medicina Me gusta mi medicina, sí, definitivamente las adicciones mueven montañas Yo creo que todos somos adictos a muchas cosas, a una emoción o a un equipo Pues que me considero adicto a algunas personas, digamos Búscalo en tu pasado cósmico, solo recuérdalo, es otro capítulo La vida son ciclos, círculos, cuál es tu misión, cuál es tu adicción Que llena el vacío en tu corazón, cuáles son las consecuencias de la ilusión Crees tenerla pero no hay elección, sexo, alcohol y droga, adicción Dinero, poder, autodestrucción, vamos a prisa buscando plata Mato la comida y la comida me mata con azúcar y sal y todo lo que me falta Escogí para andar la montaña más alta, pero me gusta y... Adictos al sexo, a la razón, adictos a llamar la atención Adictos al trabajo, a la televisión, adictos al drama, adictos al dolor Al internet, al box, al putol, altos hasta la religión Fina, qué fina, refina, cortada, lava, cortada La quiero todo, no me importa nada, aunque el bajón esté de la chocada Blanca, blanca, cristalina, nieva, nieva, alegría Copos y copos de calorías, a mí me gusta mi medicina A mí me gusta mi medicina Fina, refina, qué fina Me gusta mi medicina Fina, refina, qué fina Me gusta mi medicina Yo en la refina, qué fina Mi padre, ¿tú crees que los que salen en esta película fumen mota o algo? ¡Velos! ¡Velos! ¿Puedes de acabarlos viendo? Mira, son unos adictos, no se hagan, no se hagan Su chorrito, su línea, su piedra, su chocho, mira Entonces el que está ojegoso no es por los desverdados No, es por chaquitín, chaquetón, mira, porque también está adicto Hacia atrás todo lo que dejé tirado Un camino largo, largo, lleno de latas vacías Montañas de colillas Que siguen soltando humor y tosiendo hasta la risa Que siguen soltando humor y tosiendo hasta la risa La medicina más fina no es la que me gusta Sino la que me descompone y me pone Tienen en la mirada No sé si conquistarlo o dejar que me conquiste No sé si conquistarlo o dejar que me conquiste La vida pasa fácil, la vida pasa fácil, la vida pasa fácil Y si tú me gustas, me buscas bien y me vacío Mejor me tomo mi cerveza Paso ando la botella No me siento ni una bolsa Mientras tengo un milt y cuatro Vende la onda y helera Pa' que siga bien la fiesta Y el gobierno se sigue buscando la talega ¿Cuáles son esos mensajes que vencen los supermárquets? Arrastrados como ganados por las multinacionales Y el gobierno se sigue buscando la talega ¿Cuáles son esos mensajes que vencen los supermárquets? Arrastrados como ganados por las multinacionales Aerolina, caberina Con nuestra medicina Arroba el flotacanales Oh